Muy buenas y bienvenidos al canal de Drona. ¿Queréis instalar grafenos en vuestro móvil? ¿Queréis tener mayor privacidad sobre todas vuestras aplicaciones? ¿Queréis el control total de vuestro móvil? Este es vuestro vídeo y os explico cómo hacerlo. ¡Empecemos! Antes de empezar y como resumen muy corto, toda esta instalación se hace todo desde el ratón. No hay que picar código, ni hay que hacer flashear, ni hay que hacer cosas raras. Es muy sencillo, es conectar el móvil al ordenador, entrar a una página web, tener los drivers instalados, dar continuar, seguir unos procedimientos. El enlace de la página os lo dejo en la descripción. Y si queréis la versión más detallada, empiezo ahora. Antes de continuar, si os está gustando este vídeo, darle un gran like. Si no estáis suscritos, espero que os suscribáis para que pueda difundir este contenido a mucha más gente, que es muy importante. Y si tenéis cualquier duda, espero que me escribáis tanto en el Discord como en los comentarios de YouTube. Y después de todo esto, empezamos con lo importante. Vamos a empezar desde lo más simple. Lo primero, cuando tenemos el teléfono móvil, en mi caso, que es un Google Pixel 7a, una vez arrancado e instalado, tenemos que actualizar la versión, a la más nueva. En mi caso, tenía una actualización pendiente y está actualizado el móvil a la última versión. Una vez hecho eso, también tenemos que activar dos funciones. El desbloqueo de OEM y luego la depuración de USB. Eso, cuando arrancamos, vamos a opciones y cuando vayamos a opciones, a información de dispositivo, en la compilación pulsamos ahí 8 o 10 veces el botón que se nos activará las opciones del desarrollador. Una vez dentro de esa función, tenemos que marcar el desbloqueo de OEM y la depuración de USB. Es importante, antes de empezar, más adelante os explicaré cómo instalar el driver, que está directamente en la propia página web, es pinchar en un enlace y descargarlo. Y más adelante os explicaré cómo instalarlo, ya que yo, en este procedimiento que estoy haciendo, no he instalado el driver y lo hago directamente. Una vez finalizado todo el procedimiento, entramos en las notificaciones y en la opción de conectar el USB, tenemos que activar transferencia de datos, que es importante porque ya que tenemos que trasvasar el sistema operativo nuevo al móvil. Una vez hecho eso, vamos al ordenador y vamos a la pantalla de Grafenos, que el enlace os lo dejo en la descripción. Una vez llegado a la pantalla inicial de Grafenos, damos a instalar. Único botón, pulsamos y en el siguiente menú, en la opción de arriba del todo, tenemos un link donde directamente web USB pulsamos y nos llevará a la pantalla donde está toda la información que vamos a utilizar para instalar el Grafenos. Para que veáis, la pantalla está en inglés, pero para que se vea un poco más fácil, yo tengo un complemento para traducirlo, lo cojo y lo traduzco. Si queréis más información más detalladamente sobre todo este procedimiento, podéis leer todo el procedimiento que yo ya lo he hecho anteriormente y para que tengáis un poco de conocimiento sobre qué dispositivos móviles se pueden tener y qué Windows tienes que tener para poder hacer este proceso. En mi caso, tengo Windows 11 y estoy haciendo con Brave. Y en este caso, como pone Brave, tenemos que desactivar los escudos. En mi caso, voy a configuración del Brave y para saber en concreto dónde está, doy al buscador de arriba dónde están escudos y en este caso, desactivo la opción de bloqueo de huellas digitales, que es una opción que pide. Entonces, una vez hecho eso, continúo, sigo hacia abajo y aquí vemos, como anteriormente os he dicho, el desbloqueo de OM, que ya lo hemos dicho anteriormente, pero podríamos hacerlo en este momento. Yo lo he querido preparar todo antes para poder simplificarlo. De la misma manera que hacemos esto, tenemos que también activar la depuración del USB. Si vamos más abajo, como os he comentado anteriormente, aquí, en estos enlaces que veis de color molado, son los enlaces donde podemos descargar el driver. También hay más información de cómo hacerlo, pero en este caso, si pincháis el primero de la opción, este que os estoy marcando en pantalla, descargáis y lo dejáis en una carpeta definida en el ordenador que más adelante os lo voy a explicar. Aquí tenemos el primer botón que tendremos que hacer, que se llama el desbloqueo de gestor de arranque. En este caso, para poder acceder a este punto, tenemos que apagar el dispositivo y al arrancar, tenemos que mantener pulsados dos botones, el de apagado y el de pulmón hacia abajo, hasta que se encienda la pantalla. Una vez que se encienda la pantalla, podemos soltar los botones y entraremos en el menú donde haremos todas las funciones. Para que veáis que no tengo instalado el driver en mi ordenador, le doy a descargar la aplicación por caso, es un botón para probar, me sale una ventana emergente donde aparecerá el dispositivo. En este caso, la pantalla está en blanco, la pantalla está en negro y no tengo nada. Entonces, en este caso, os voy a explicar cómo instalar el driver. Vamos a administrador de dispositivos y vemos que aparece un Google Pixel 7 que no lo reconoce el ordenador. Entonces, directamente damos botón derecho y de las dos opciones, examinamos el PC. Seleccionamos la carpeta donde hemos descargado anteriormente el fichero de los drivers y aceptamos la opción. Damos a aceptar las condiciones que nos salen y una vez hecho eso, veremos que tenemos el Android Downloader Interface activado. Una vez hecho eso, el primer paso para hacer todo el procedimiento es tenemos que desactivar el gestor de arranque, pulsamos el botón y nos saldrá la ventana con el nuevo dispositivo que en este caso sí nos aparece. Damos, una vez hecho esto, el móvil parpadeará. Con el volumen de abajo y hacia arriba, en este caso hacia abajo, pulsando directamente, nos cambiará la línea de la línea de Start. En este caso, cuando salga la opción de Unlock, damos al botón de Start y desactivaremos el gestor de arranque del móvil. Una vez que haya hecho eso y vuelva a arrancar el teléfono, que será muy rápidamente, damos al botón de Download. Veremos que va a descargar todo el software de Grafenos al móvil. Este procedimiento puede tardar un poco. En este caso, yo lo tengo en una velocidad más acelerada para que agilice el vídeo, para que no sea tan largo y no tiene cortes para que veáis que todo es continuo. En este caso, el móvil arrancará, se apagará unas cuantas veces, que irá automáticamente y cuando llegue a la pantalla que tendríamos antes, veremos que ya ha descargado todo el procedimiento y ha hecho todo. Una vez que haya hecho toda la carga y veamos que la pantalla inicial, tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente, bloquear el gestor de arranque. En este caso, pulsamos el botón de bloquear, seleccionamos que el volumen de para abajo, la opción de bloquear, Unlock en este caso, y damos a Start. Una vez hecho esto, ya tenemos bloqueado el gestor de arranque del móvil y con el Grafenos en el interior. Y nos faltaría lo más divertido. Que sería darle a Start y empezar a ver cómo funciona el sistema operativo. Os enseño cómo arrancar. Que sepáis que al arrancar, por primera vez, nos saldrá esta ventana de gestor de arranque un poco fea, pero es algo normal que nos va a hacer siempre cada vez que apaguemos y encendamos el teléfono. Lo primero que nos aparecerá será Google y después de Google veremos Grafenos. A la primera. Lo he conseguido a la primera. Como veis, es bastante sencillo, intuitivo, no es tan difícil de hacer, es directamente solo con el ratón y ya tenemos Grafenos en el teléfono. Vamos a tener permiso sobre todas las aplicaciones y nosotros vamos a decir qué aplicaciones se conectan a Internet, qué permisos tienen de GPS y podemos desactivar tanto el micrófono como la cámara a todas las aplicaciones con un simple clic de las notificaciones. ¿Qué más? Eso ya os explicaré más adelante y todas las noticias que tiene. Además de eso, os enseño cómo arranco el teléfono sin meter ningún correo electrónico o ningún dato personal que directamente puede llegar al escritorio del móvil sin haber dado ni un dato mío. Como punto importante que llevo yo varios días con este teléfono, está bien el teléfono, me gusta, tiene muchas más opciones, pero no considero que sea apto para cualquier persona. Si eres una persona un poco extrovertida donde te gusta meter aplicaciones y probar cosas del Google Play y ese tipo de cosas, vas a tener ciertas restricciones y te va a costar un poco más que en cualquier otro teléfono Android normal. Este móvil tiene muchas más opciones que cualquier Android. Eso sí, requiere ciertos conocimientos previos que hay que tener antes de tocar cosas. Yo en mi caso voy a tener este dispositivo tanto con redes sociales como con el correo de Gmail, pero con las opciones de que estas aplicaciones se conecten a Internet cuando yo quiera o cuando yo las necesite. No voy a estar full privacidad. Mi idea es poder utilizar este móvil también como cualquier otro Android del mercado. Yo tendré varios perfiles donde pueda utilizar una cosa o la otra. Y toda esta información ya os avanzaré más adelante en próximos vídeos. Eso sí, si os ha gustado este vídeo espero que le deis un gran like. Si no estáis suscritos espero que os suscribáis para poder difundir toda esta información a la mayor gente posible que me parece que es muy importante para todos nosotros. Cualquier duda me lo escribís en los comentarios o entráis en el Discord de Drona y allí podemos hablar y conversar sobre cualquier duda sobre estos temas. Además de todo esto si necesitáis ayuda para poder hacer el procedimiento o queréis un apoyo podéis entrar en el Discord de Drona me escribís y en cualquier momento que podamos quedamos y os ayudo y os indico el procedimiento de cómo hacer todos los pasos y para que no tengáis dudas de cómo hacerlo. Personalmente es un procedimiento sencillo pero la primera vez como novedad cuesta un poco y los nervios pueden jugarte unas malas pasadas y por lo demás como siempre si queréis más información nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!